Hola, ¿estás pensando en vender una vivienda y no sabes si trabajar con una agencia inmobiliaria que te cobra el 3% o con una que te cobra el 5%? La respuesta parece obvia, sin embargo, a veces lo barato sale caro. Y hoy te explicamos los motivos. Mi nombre es Luis Fernández y soy asesor inmobiliario en Rema Gestión en Madrid y por mi trabajo ayudo a personas a conseguir el mayor valor de venta por su vivienda. Hoy quiero contarte tres secretos que te harán ahorrar mucho dinero. Primero, muchas inmobiliarias obtienen encargos de venta con el gancho de que solo te cobran un 3%. Lo que no te dicen es que luego le van a cobrar otro 3% en el mejor de los casos al comprador, por lo que se estará produciendo un encarecimiento del precio de tu vivienda. Segundo, estas agencias no están siendo honestas contigo al ocultarte este incremento de precios, por lo que no sabrás lo que pagará finalmente el comprador por tu casa. Tercero, lo que termina ocurriendo habitualmente es que este 3% que le cobra la inmobiliaria al comprador lo terminarás pagando tú como vendedor, con la rebaja en el precio que te pedirá tu agencia para cerrar el trato. Consecuentemente y a la hora de vender tu vivienda, evita que jueguen contigo y trabaja solo con agencias que no cobren nada al comprador y exige un contrato que determine claramente tanto el precio de venta como los honorarios pactados para que en todo momento sepas el precio final que pagará el comprador por tu vivienda. Espero haber sido de ayuda, porque la honestidad es la clave de tu éxito.